de la cabaña. XEBT y los hermanos Sibilla Oropesa presentan. Son las siete en punto de la mañana, esto es Tele Reportaje, edición veintidós mil setecientos catorce. Vuelve a subir el número de hospitalizados por COVID en Tabasco. El COVID asfixia veintiún hospitales en la Ciudad de México, ya no tienen disponibilidad en camas. En la Ciudad de México reclutan hasta pasantes para tratar el COVID ante la saturación hospitalaria. México registra en las últimas horas seis mil trescientos ochenta y ocho contagios y ciento noventa y seis decesos por COVID. Párrocos podrían peregrinar solos con la imagen de la Virgen de Guadalupe para acercarla a los fieles ventila a la diócesis de Tabasco. La Virgen ama la vida, no la muerte, dice la arquidiócesis al reiterar el llamado a festejar a la guadalupana desde casa. Alerta investigadora por consumo de desinfectantes tóxicos utilizados contra el COVID diecinueve. Torpe y responsable criminal ha sido el manejo de la pandemia en México, precisa Felipe Calderón. En próximas semanas sesenta mil estadounidenses podrían morir por coronavirus, estiman expertos. Por nueva oleada de COVID, Hong Kong anuncia cierre de escuelas hasta el próximo año. Estado y municipios de Tabasco adeudan a CFE casi dos mil millones de pesos, reporta la empresa productiva. Disminuye su nivel el río Sumacinta, pero aún se mantiene por arriba de su nivel extraordinario y continúa causando daños. Se encienden las alertas en Tabasco por las lluvias de hasta ciento cincuenta milímetros que se esperan para hoy. Alerta protección civil por inundaciones en Centla, con la llegada de los escurrimientos de los Sumacinta en próximas horas. Continúan incomunicados pobladores de Boca de Chilapa, Centla, solicitan atención médica y despensas. Corriente de río Chico colapsa cabezal de puente en Jonuta, pobladores piden intervención de autoridades. Llega a cincuenta por ciento el avance del censo a damnificados por inundaciones en Tabasco informa Bienestar. Envía gobierno de Guanajuato unidades móviles a Tabasco para brindar atención primaria en salud. Hoy regresa el gobernador al congreso para concluir con protocolo de su segundo informe. Muere a balazos presunto delincuente a manos de su víctima en frontera. Asesinan a enfermeras del seguro social en Cárdenas, detienen al esposo. Vinculan a proceso a el treinta y dos señalado autor intelectual de la masacre de los Lebarón. Fonatur podría cambiar trazos de vía del tren Maya por riesgo a mil quinientos sitios arqueológicos en el tramo tres. Interjet cancela sus vuelos por segunda vez por falta de capital para comprar turbosina. Se incendia a subestación de la CFE en la ciudad de México. Autoridades evacúan a más de doscientos habitantes. Ordena juez al estado de México entregar la investigación del caso Atenco a la Fiscalía de la República. México solicitará la extradición de Genaro García Luna por enriquecimiento ilícito. Investiga Fiscalía de la República al capitán Eduardo Padilla por colaboración con Emilio Lozoya en actos de corrupción en Pemex. Capufes está limpiando de corrupción al igual que migración puertos y aduanas asegura AMLO. Familiar de paciente con cáncer cachetea personal de la ayudantía del presidente durante su gira por Baja California. A dos años el gobierno de López Obrador el desastre es colosal y los retrocesos no tienen precedentes asegura Marcos Cortés. Reta Romero Hicks a AMLO para que se reúna con la oposición y gobernadores en pro del pacto federal. Morena ventaja dos a uno a la oposición a seis meses de las elecciones del dos mil veintiuno revela encuesta. Morena hace todo lo contrario a lo que señala la guía ética del gobierno federal advierte Muñoz lejos. Reaparece tromo en medio se insiste que la elección fue un fraude total. Biden suma otra latina a su equipo. Por cierto Joe Biden resbala cuando jugaba con su perro y resulta con fracturas mínimas. Desaparece monolito descubierto en el desierto de Utah. Da inicio tiempo de adviento el obispo de Tabasco pide buscar a Jesús en sus corazones las siete de la mañana tres minutos cincuenta y dos segundos en los deportes. En el fútbol mexicano León contra Chivas y Pumas contra Cruz Azul serán las semifinales de la liguilla MX por anotar tres goles contra el América y haberse enterado de que se convertiría en padre el chicote Calderón considera que esta será una semana inolvidable. Paul Aguilar se despide del vestidor del América y apunta a la Major League Soccer. El Napoli golea cuatro a cero a la Roma con el mexicano Choquilo Sano de titular Raúl Jiménez se encuentra consciente pero en evaluación tras choque de cabezas informa equipo médico de los lobos. El defensa del Arsenal David Luis pide orar por Raúl Alonso Jiménez. Messi homenajea a Maradona con gol y jersey de New Wales. En tanto futbolista femenil protesta en minuto de silencio para Maradona por considerarlo maltratador de mujeres. Por cierto justicia argentina investiga al médico de Maradona por homicidio culposo. Hamilton gana el gran premio de Bahrein. Checo Pérez estuvo cerca del tercer lugar hasta que su vehículo se incendió y Mike Tyson regresa al cuadrilátero ante el Roy Jones Jr. La pelea terminó en empate. Telerreportaje, el periódico del aire, el primero con las últimas noticias. Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas, buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Yucatán, buenos días México. ¿Cómo están? Es lunes treinta de noviembre del dos mil veinte, el último día de este mes. Vamos a vivirlo intensamente, haciendo lo que a cada uno nos corresponde. No, no, no. 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 No